¡Suscríbete! Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? Mira, una bombilla está marcada. Tienen mucha potencia. ¡Oh, Cris! ¡Oh, no! Hola. ¡Sam! ¡Sam! Esto... Mierda. No lo entiendo. ¿Es un maniquí? Ya, claro, ya lo veo. ¿Por qué está vestido como Sam? ¡No lo sé! ¿Por qué vestirían a un maniquí como Sam? Cris, no lo sé y me estoy asustando. ¿Dónde está Sam? ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡Oh, mierda! ¡No, atrás! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¡Vive y aprende! ¡Vive y aprende!